¿Qué es el movimiento de la marcha patriótica? Soy un campesino más de la región del río Guayabero, de aquí del departamento del Guaviare. Estamos deliberando todo el proceso del movimiento político y social Marcha Patriótica y la constitución del Consejo Patriótico Departamental. Y pues recibimos con preocupación noticias de los campesinos que están trabajando en el tema logístico ya que nos dicen que han sido abordados constantemente por grupos paramilitares que los atacan en motos diciéndoles amenazas de muerte y les averiguan por los líderes que estamos ejerciendo la dirigencia aquí del evento y pues con ellos también nos envían amenazas. Es preocupante pues ya que en días anteriores el ejército nacional por intermedio de sus comandantes nos ha venido relacionando directamente con el grupo armado al margen de la ley, las guerrillas de las FARC y en estos momentos pues los grupos paramilitares nos están amenazando y nos están amedrantando a los que estamos participando de este gran evento.